... ... ... ... ... ... ... ... ¿Puedes dar la vuelta? ... ... Ahí está. Che, qué belleza este lugar, Lalo. Qué belleza este lugar. No, después... ... 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 ¿Cómo se llama este lugar? ... 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 que nos vamos a ir en estos momentos a subir esta sección regias escalinata seguime sango me cayó una gota en el medio de la pelada tenemos que subir hasta allá se me borró el pelo qué belleza un día de cargay yo pero lento la estamos pasando bárbaro ya no está allá Mierda, a que altura que tenemos, hermano. La cascada, ¿eh? ¿Cómo se llama esta? La cascada de Chachín. Chachín. Ah, Chachín, Chachín. Chichín. Chichín por Chachín. Papi, no. Papá, dale, no te hagas el cowboy. ¿Qué estás haciendo? Eh, Roma. ¿Qué te creas? Andá a hacer rastin, andá. Papi, dale, vení. Eh, Roma. Guarda, ¿eh? Sacame una foto, papi, dale, vení. ¿La foto para tú ya no la tenés? Sí, tomá, tomá. Hola, chicos. Hola. Hola, ¿verdad? Hola, ¿verdad? Hola, hija. Y llegamos hasta el Chachín. ¿Alfredo? Seguime, Chango. Seguime, Chango. Chachos, tu experiencia en la cascada. Uy, se fue. No, acá, acá. ¿Cuál es la experiencia de la cascada? Muy linda, muy linda. Realmente un lugar espeluznante. Muy bien. ¿Cómo se llama esta? La cascada, Chachín. Chachín. Ah, Chachín, Chichín. Chichín. Chichín, por Chachín. Papi, chachín, Chichín. Chichín. Chichín, por Chachín. Papi, chichín. Chichín, chichín, por Chachín. Chichín, 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 por Chachín.